La vida es la vida, la vida es la vida La vida es la vida, la vida es la vida La vida es la vida, la vida es la vida La vida es la vida, la vida es la vida Porque la minuente nos aprecia, no cuido al centro Y vamos a estar en todo el poder Así que, mi vida a su paz, quiero que todavía no me aprecia Nada, bien, con favorito, nunca comes nada Me encanta, la notana, porque todo lo que quitha Eso te pasa, porque yo no lo pienso Porque no se equivoqué, amor Me da una fea, me dan una fea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más que no!